Vale, aquí hay caravanas, vale, comida, reforzón, tengo uno de solo azul, en cuanto tenga más... Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Volvemos a Fortnite, a hablar el mundo, estamos en el mapa de Valle Latoso, página 16 de 19, última casilla, dice Comida reconfortante, anima el ambiente en la base reuniendo la comida poco saludable de los turistas que dejan en las caravanas. Vale, estoy aquí en Ruta Trono 99 en busca de esas malditas caravanas con comida basura o lo que fuera de ello. A ver, en cuanto vea algo lo voy diciendo, porque no tengo ni idea de cómo puede ser, ¿eh? Vale, en el mapa no me sale exclamación grande, así que... Vamos jodidos, tío. Vale, aquí está para montar el rayo. Vale, lo tenemos por aquí mismo, y tenemos que encontrar 15, tío. Vale, si encuentro algo lo voy diciendo, ¿vale? Vale, un momentito que me están disparando, tío. Vale, aquí hay caravanas. Vale, perfecto. No sé si tengo que destruirlas. Yo creo que sí, tío. A dibujar. No, 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 esto hay que destruirlas. Ah, amigo, ah, amigo. Vale, comida reconfortante, vale. Mi consul, tío, tío, qué pesados. No, 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 al final no revienta. Es pesados, tío. Vale, aquí tenemos caravanas, ¿no? Vale, pues si vamos y las rompemos. Aquí tenemos comida. Vale, otra por aquí, otra por aquí. Iba a darle con el puño, iba a darle con el puño, pero no. Vale, otros dos. Y otro por aquí. Tendríamos seis. Yo creo que lo podríamos hacer en un par de ellas, ¿eh? Voy a seguir dando la vuelta a ver si podemos encontrar algo. Vale, comida siete. Eso que supuestamente otro compañero también le está cogiendo y... Y me cuenta. Pues aquí tengo otra caravana. Yo creo que esta también me contará. A ver. Vale, sí me cuenta. Tenemos aquí otras dos de comida... Reconfortante. Vale, nueve y nueve dieciocho. Tenemos un poco más de la mitad. Sigamos buscando porque posiblemente podemos encontrar más. Eh, mira, mira. Esta también es. Vale, perfecto. Aquí tendríamos la diez y la once. Uy, pues espérate que no lo hagamos en una, ¿eh? Raro. Muy raro. Pero se podría. Vale, estoy llegando a defender la furgoneta. La primera de las oleadas. Me está entreteniendo un poquito, pero no he controlado nada, tío. Vale, tiramos esto por aquí. Vale, sigamos. Como he visto también que estaban los tres compañeros y que no había sufrimiento alguno. Tampoco me quería preocupar demasiado. Vale. Tiramos esto por aquí. Vale, perfecto. Y aguantamos un minutillo. Ya con las habilidades casi que la aguantan. Vale. No sé si me he dado una vueltecita más, tío. Porque yo me he quedado con ganas de poder saber si lo encontraba, ¿eh? Joder, que no me salía la habilidad. Yo sí que me he quedado con la ganita de saber si había otra furgoneta por ahí con cuatro. Porque, joder. Ya que encontró once. Yo creo que se podía haber encontrado, ¿eh? Bueno, ahora si entre oleada y oleada me da tiempo, me doy otra vueltecita. Vale. 30 segundos left to go. 30 segundos. Enmarcel. Te juro que estoy escuchando enmarcel. Yo escucho enmarcel por todo lado. Cuando pone esa música es The Master. Vale. Quedan 10 segundillos. Me voy montando en el monopatín. Y si no hay problema... Voy a ir a la busca de la furgoneta que falta. A ver si hay por ahí. No, es que lo he revisado todo, tío. Vale. Mientras que lo activan voy a ir. Nada, nada, nada. Que no hay nada, tío. No nos vamos a enrollar. No vamos a ayudar al equipo. Que si no, no colaboramos. Y eso no está bien. Vale. Tenemos que poner aquí el osito. Solo que vamos. Tenemos que volver a otra y ya está. No pacha nada. Si es que no viene nadie, tío. Mira, hay un maldito coche ahí. Ahora voy a poner esto y de farmeo. Pero si no, lo cogería. Vale. Tenemos que poner aquí un dron. Aunque hay demasiada gente, pero bueno. Está la cosa bastante frujilla. Así que podríamos haber ido en busca. Pero es que no hay nada allá en el mapa. Si hacemos... Espera. Si hacemos así... Es que ni un maldito coche. No es que no había ya nada. Lo voy a mantener entero. Vale. Y venimos a estos. Otro por aquí. Maldito monstruo la broma, tío. Vale. Seguimos. Puntuación de equipo conseguido en un día. Ya ves. Es que nosotros lo hemos conseguido todos. Es que hemos ido muy rápido, pero... No hay manera, chico. No hay maldita manera. Vale. Mira el laguito este del río. O sea, del laguito este. Con los patitos ahí. Vale. Vamos a ir el osito. Y para ti interno. Para ti intera. Jugadora. Vale. Pues un minuto y medio. Y vamos a... Y voy a volver a la... A la misma zona. Sí, como me ha gustado. Va a encontrar las caravanas esas. Había bastantes. Pero bastantes. Vale. He encontrado... 11 de 15. Esperamos. Van a hecho ilusiones de encontrar a todos en una sola misión. Va la cosa bastante bien, tío. Y la defensa de esto... Sencillo y fácil para toda la familia. Vale. Por aquí hay dos personas. Pues me quedo por aquí. ¡Bron! Cuidado que es un frijeraño. No queremos hacernos popa. Vale. Chicos. Y los cáscaras. Vale. Vamos a ir todos por aquí a jundiditos. Vale, para ti. No me da tiempo ni a subir. Eso es un almacen. No me digas que no es un almacen. Vale. Perfecto. Qué mal tiró el hueso. Maldito seas. Perfecto. Subamos. 10 segundos, tío. Vale. Pues vamos a volver en nada. Y no, maldita mente nada. Para que menos lo penséis. He pegado el corte y estoy aquí otra vez. Vale. La fumeta despega ya mismo. Ahí está. Adiós fumetilla. Vale. Estoy otra vez en ruta 99. Nivel 70. Montar el rayo. Y esta sí que va a ser rápido y fácil y para toda la familia. En cuanto vea que ya lo estoy viendo. Una fumeta para aquí. Se va a una caravana de estas. Vale. La que aquí es que no se me va a quitar casi en el cártel. Tío, se me había quedado súper burlado. Vale. Perfecto. Tenemos 13. Me faltarían 2. En cuanto tenga eso, nos vamos directamente a montar el rayo. Vale. Por aquí la tengo. Así me soltará por casualidad. 14 y 15. Tenemos todas, chavales. Perfecto. Ya directamente a buscar el rayo que todavía no está localizado. En cuanto lo tengamos, a defenderlo. Bueno, a construir y defenderlo. Me cago en mi subida, tío. Menudo salbombazo pegado. Vale. Por aquí tengo la fumeta. Perfecto, perfecto. Pues tengo uno de azul azul. En cuanto tenga más, la activamos. Me estoy acercando a la fumeta. La primera oleada es que la han activado cuando estaba tomada por el saco. Vale. Pero ya llegó, ya llegó. Vale. Tienen los de esto por aquí. Vale, bien. Y vienen por este lado también. Vale. Aunque no colaboro, tiro de todo. Vale. Tengo que remontar el trabajo no realizado. Vale. Además se me sonaba a mí por aquí. No. Vale. Tiramos esto. Vale. Frito. Vale. Un minutico para que termine esta oleada. Bueno, al final la he montado bien. Sí, sí, sí. Ya he dicho, ya había hecho el cuadradito de metal de abajo. Había hecho lo de la botación y tal. Había salido negativo y yo, pues nada, me voy a por metal. Y me juntaré con 3.100. El muscle. El muscle. Vale. Le echamos esto. Le echamos esto. Básicamente está más que muerto. Vale, pues la primera oleada ya estaría. Ya estaría en 20 segundos. Intento saber por dónde vienen, pero... Pues he hecho, bueno, ahora se ha jugado mi bala. Muscle. Toma, tonta. Vale. Perfecto, perfecto. Pues nada. A ver si ponen la segunda del tirón. Vale, ya la han activado. Pues vamos a defenderlo. Son tan solo 4 minuticos. Vamos, madre, hombre. Maldita bruja. Vale, perfecto. Buah, las trampas nivel 82, tío. La gente está muy cheta ya, eh. Es que hay nivel 521 ahí. Ni cago en su vida, tío. Vale. La gente chetada y la gente chetada. Tío, yo no encuentro ningún caja. La pide que te diga. Vale, dejando detrás del osito. 3 minutitos. ¿Cómo le dices a llevar ese dron hasta ahí arriba, tío? Como un ninja, ¿no? De un salto. Pues si no, no le encuentro explicación. Vale. Tengo ahí el dron. En cuanto a eso, lo tiro. Es bueno tener los dos, que si no... Bueno, se tira a la vez, tío. Se me tienen que retener a la vez. Así que voy a esperar un ratito. Cuando ya se complique las cosas. Que la gente se me acabe los drones y tal. Va. Va la cosa genial, tío. Es que no da tiempo ni a disparar. Malditamente genial. Trágate eso. Dos minuticos. Me gustaría saber cuándo me saldría el segundo dron. Pero bueno. Si no, se he tirado maldita mente a la vez. Vale, brujita. Me llevo esto. El de rayito, pa' mí. Hostias, hostias. Me ha deleteado, pero bien. Ah, es que había dos. No lo decía yo. No lo decía yo. No lo decía yo. Vale. Tengamos un poquito. Hostias, aquí vienen todos, eh. Vale. Perfecto. Sigamos, pues. Sigamos, pues. Vale, bien. Yo creo que el otro dron no me va a salir, eh. Así que... Voy a tirar por esta esquina. Ahí se puede acceder a los dositos. Monstruo. Morto. Un minutito, chavales. Un minutito. Y cambiamos maldita mente de casilla. Vale. Tenemos aquí esto. Vale, perfecto. En 15 segundos tengo el otro dron. Se ha sonado a... A bestia barda, tío. Un minutito bestia barda. Vale, tengo todas las habilidades, eh. Tengamos esto. Y tiramos esto. Vale. Cómo en Dios, tío. Eso es lo que ha dado de una. Vale. 20 segundos. Vale, te hago un buen equipo, eh. Porque... No hago nada, no. Mejor un estuquito. Vale, perfecto. Pues nada, lo dicho. Misión cumplida. Comida reconfortante. 15 totales. Buscáis en caravanas. Así que siguiente casilla. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.